Amigos, buenas tardes Quien le habla es el señor Carrasco Bueno, estoy haciendo limpieza en mi casa Como ustedes pueden apreciar Estoy sacando Ya trapeé Ahora estoy sacando lustres Pero no se imaginan ustedes con que estoy sacando lustres Estoy sacando con lustres como este polo Que no vale la pena Me equivoqué Políticamente Pero ya les digo por internet Que ya ni más Voy a apoyar a uno en una clase política Porque en verdad Ser amigo de los políticos no vale nada Ahora si me doy cuenta Que la política solamente sirve para mentir Y gente como así Como aquellas personas de partidos No valen la pena Bueno, el día de hoy Nos encontramos con la figura pública Que ha subido un video A las redes sociales Y que ya de polémica pasó a hacerse viral Ya en Facebook Cuéntanos pues señor Jersey A qué se debe Este video que usted ha hecho Y que se ve mostrando La camiseta de un partido Sí Cuento todo Buenos días Gracias por la participación De poder expresarme más Algo así Yo estuve trabajando con el señor Enrique del Campo Justo en este periodo 2015 hasta el 2018 Lamentablemente me equivoqué ¿Por qué? No, bueno Le doy gracias más bien Por el trabajito que me lo dio Pero todo es recompensado ¿Te sientes agradecido por la oportunidad Que te ha dado el señor Para que puedas trabajar? Sí, sí Estoy muy agradecido Pero esto también compensa Compensa con el apoyo Que también le di Para apoyar su campaña Bueno Estamos Pero antes de todo Quiero decir bien claro Yo es mi forma de expresión Acerca del señor Enrique Que muchos trabajadores Se sienten ofendidos No sé por qué Otros me dicen resentidos Pero quiero decirles bien claro Mire Acá no hay que resentimiento Acá no es que Porque no me dio trabajo O si me dio trabajo No señores Acá Yo demuestro que soy un conductor Yo puedo manejar los carros Que yo quiero Tengo mi motocicleta Y como ustedes ven Yo me gano la vida fácilmente Y limpiamente Entonces Eso que aquí es bien claro Para el personal De la municipalidad Que ahora están trabajando Lamentablemente De acá a un año y medio Ya que queda poco periodo Es un poco tiempo de periodo Bueno Ahí no vamos a ver la cara Si quieren ser mis amigos Lo serán Si no No Ahora quiero demostrarles Que ese cambio Que he hecho yo Dirán pues el señor Carrasco Ya no es de más acción No Esa es mi forma de protesta Hay muchos que lo forman En quemar el polo O lavarlo Pero esa es mi forma de expresión A mi nadie me quita La obligación Y el derecho O mi decisión De poder manifestarme Por las redes sociales O públicamente Eso no hay No hay una injusticia El que se siente ofendido Pues lamentablemente Es ofendido Ahora Yo no estoy pidiendo trabajo Yo estoy pidiendo Que me paguen Mis tiempos de servicio ¿Cuánto tiempo? Mire Trabajé en el año 2015 2016 Y tres meses este año ¿No? Pero lamentablemente No se me da No solamente soy yo Hay muchos Muchos de los trabajadores Que ahora no se le pagan Sus vacaciones truncas Tienen viviendo del 2003 O 2014 2015 O 2016 Y nunca se le pagan Pues señor Enrique del Campo También póngase usted Mano al corazón Y Prenda a pagar Lo que le está debiendo A la gente ¿Usted cree que no ha sido Una falta de respeto Hacer este video De trapear el piso Con el polo Del partido Donde usted perteneció? No 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 me arrepiento La verdad no me arrepiento Y además Les digo muy públicamente Y eso es Si lo quiero hacer otra vez Lo hago otra vez Yo no tengo Por qué esconderme De nadie La verdad que yo Si le he hecho Y si lo Y si volveré a hacerlo Pero Bajaré en el Facebook Acerca de los De mis amigos que son Si me quieren considerar Amigos En verdad Porque en verdad Solamente Este es un ave de paso Yo quiero saber bien claro Que acá Los funcionarios Personas que están Trabajo en la municipalidad Son ave de paso Nada más Está bien claro Yo voy a Ya hice la denuncia Correspondiente ¿No? Y no solamente yo Hay muchos Muchos trabajadores Ex trabajadores Que ahora sí Están puestos en la mano También Y se han bajado bien Los pantalones Y ellos mismos Están haciendo también Su denuncia respectiva Eso sí Yo tengo Hablando de que quizás Se forme un grupo Para que puedan reclamar Sus pagos La persona que está Tiene su derecho De reclamar Si ha trabajado Tiene su derecho De reclamar señores Su Como se llama Su Cosas Beneficios Su vacaciones Trunca ¿No? Eso es lo que Eso es lo que yo expreso Bueno yo expreso por mí Lo resto no sé Si le gusta que le paguen O no le paguen A mí no me interesa La cosa es que yo digo La verdad ¿No? ¿Por qué después Llegaste a este extremo ¿No? De salir Pues a hacer viral Ya este video De con la camiseta Pues Estabas ya Tan indignado Por el tiempo Que no te pagan O O tenías también En mente O por otra cosa Mira lo que pasa Amigo periodista Es este Problema Mi esposa Tengo una esposa Tengo mi esposa Que está un poquito delicada Esa plata Que me dicen Dado ¿No? En los tiempos En los que yo he trabajado Me dice Servido para un pasaje O para una medicina Yo sabe que no tengo Trabajo gestable Pero dependo de mi moto Dependo de De otra De otra Trabajo que tengo Honradamente ¿No? Pero en verdad Eso es lo que me salió A mí expresarme ¿No? Muchos salen Lavando el polo Quemándolo Yo también lo salgo Pero lo saco Como si Como si Verdad No fuera No fuera partido Porque en verdad Más acción He sido Sí Más acción Y eso Adelante Vino Digo Yo me retiro De ese partido Me retiro Y me lamento ¿Qué te lamentas De haber salido En verdad Muchos amigos Han salido Anteriormente Salieron De trabajar Del partido Y yo no le prestaba Atención Pero ahora En verdad Sí Ahora sí Me he dado cuenta De que en verdad No le vale la pena Estar en la política ¿No? ¿Por qué no valió La pena? ¿Te arrepentiste? Sí Crítica Tú sabes Que están en la municipalidad Cuando un alcalde No trabaja Hay críticas ¿No? Críticas Que te pueden perjudicar A ti A tu familia Bueno Pero en verdad Eso ahí Que lo he dicho Bien claro Nos comentaste Que en las redes sociales Había un Facebook Que es Carla Tafuro Creo algo así Que estaba hablando De tu persona Sí Lamentablemente Cuando ya sale Hay un video Pero creo que ese video Ese Facebook Es falso Es una persona Una persona En que en verdad Sé quién es ¿No? Pero si es bien hombrecito Bueno De ahí afrontar la cara ¿No? Dar la cara Como yo lo demuestro ¿No? Pero lamentablemente Dejémoslo ahí ¿No? Bueno Eso no No me da caso ¿No te arrepientes De haber hecho este video De trapear con la camiseta Del partido Donde tú pues serviste? Así es Así es No, no me arrepiento La verdad no La verdad no me arrepiento Y nadie me ha manipulado Por si acaso Ojo que sea Nadie me ha manipulado Ni siquiera Yo estoy con nadie Que hace esto Esto por acá Como muchos dicen No, tú Estás juntado No, no señor Yo hago mis cosas Solo y solo las hago Y solo las termino ¿Las asumes también? Así es Así es Así es ¿Qué quieres agregar Pues para finalizar ya? Bueno Decirle de que En verdad Estamos Estamos completamente Agradecidos ¿No? Bueno Yo agradezco Para no digan Que yo soy sinvergüenza ¿No? Estoy agradecido Por el trabajo Que me da Pero también Yo tengo mis derechos También de poder Reclamar Mi beneficio ¿No? Eso es todo Y hay otra cosa Que somos solamente Aves de paso Después Cuando ya salgamos Salgan de la política Ya les encontraré Conversaremos Analizamos Pero en verdad Solamente Como vuelvo a repetir Somos aves de paso Nada